con Gero RB punto com, tu canal dominicano en YouTube, José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando Milimar Medina punto com. Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago. Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRD punto com, tu canal dominicano en YouTube, y José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Más extremo de la televisión dominicana por primera vez, con toda su descarga musical, Confetti. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Radio Ambo. Fuente, cuen. Fuente. Fuente, cuen. Fuente, cuen. Y en Conciaco. En Conciaco. Duentemente. Fuente, cuen. Tu me llame,fat. No me llame ahora. Estoy en el número uno. ¡Vamos a hacer el toro! 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 Y eso es venta. Y eso es verdad. 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 Y eso es verdad.